Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies, tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete, de la forma que tú besas, mami, más simétrica que un ori Hey guys, welcome back to my channel and today I'm going to be trying to curl all my hair into tiny curls and see how long it takes me If you guys want to see that then please keep on watching Hola y bienvenidos una vez más a mi canal, hoy voy a estar intentando de enchinar todo mi pelo en unos chinos súper súper chiquitos Si ustedes quieren ver eso, sigan viendo But now I see, anyone can let me down, I feel it down Dressing down around us, nobody else can save us But you chose to let the pieces fall right down, I don't know how to The whole of you will say, why are you stopping, why are you stopping I'm moving Youloving Youloving ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!